Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día jueves. Buenos días en Nicaragua y en el segmento de salud. Tenemos que hacer tener por acá a la estimada doctora Carla García, es médico oriental, pero también es fisioterapeuta, con la cual vamos a platicar sobre la difusión, vamos a ver si lo digo bien, témporo mandibular. Correcto. Excelente. Vamos a conocer de qué se trata esto, si nos ha pasado, o estamos pasando por esto, o nos puede llegar a pasar, pongamos mucha atención para saber cómo se trata y cuál es obviamente el paso a seguir las terapias que se tienen que llevar a cabo para ello. Estrima Carla, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a hablar acerca de la difusión témporo mandibular. Esto es algo, creo que pocamente se ha hablado, se ha tocado este tema, no es muy conocido, sin embargo compromete bastante tu salud y realmente está dentro del porcentaje de personas que necesitan la terapia. ¿Qué es esto? Vamos a hablar un poquito relacionado al tema de odontología, porque le corresponde odontología, pero va a la mano con la rehabilitación. En este caso, del área de la articulación, témporo mandibular, que vendría siendo la mandíbula y la unión que tiene con el cráneo. Entonces, cuando nosotros aperturamos la boca o la cerramos, normalmente eso es algo que hacemos para hablar, para alimentarnos, pero puede ser que nosotros estemos teniendo una disfunción en esta articulación y escuchamos un chasquido. O tal vez postezamos y el chasquido. O de pronto duele simplemente, o te duele el oído, o incluso te duele los dientes, y uno dice, ¿será que tengo una carie? Y puede ser que tus dientes estén bien y se dé el problema de la articulación. Puede ser también en personas que tienen artritis, pero ya como tal es un factor de riesgo por el hecho de tener artritis, te puede dar artritis en la articulación. Te puede dar también cuando se llama bruxismo, cuando estás dormido y empiezas a rechinar los dientes o apretas muy fuerte, entonces puede producir dolor. Bienvenido a mi mundo. Y puede llegar a lesionar la articulación. Y desgastar con un protector. Y desgastar los dientes. O sea, el problema no es de prima a primera porque no es un dolor tan significativo, pero si se vuelve crónico, si te puede desgastar las piezas, si te fracturan los dientes. Oye, entonces yo tengo que poner atención a esto, entonces tengo que poner atención a este tema. Sí, sí, yo, yo sé. Porque sufrimos bruxismos, pues por el hecho de que tenemos que poner un protector, esto para no desgastar los dientes y sobre todo más en la noche, esto se da en la noche. Así es. En el momento de abrir. Ok, has mencionado diferentes actores que te pueden afectar y obviamente pueden conllevar a que una persona sufra de esto. Y decías de que esto no es tanto en el hecho del momento, esto es cuando ya está diagnosticado por diferentes factores que te puede haber pasado y vas a cabo una terapia. Un ejemplo, ¿cuál sería entonces cómo es este trabajo para los que sufrimos bruxismos o para aquella persona que ha tenido estos problemas que siente que se enllaba la mandíbula, que tenés un dolor que no aguantás, que ya mencionabas que puede perjudicarte el oído, que puedes sentir realmente dolor en los dientes, pero no es una cari, sino es correctos factores. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, primero hay que identificar la causa porque puede ser desde una mala postura de tu columna, o sea, desde ahí, desde ahí podemos en fisioterapia corregir una mala postura y esto va a mejorar. Tiene que haber una valoración ya sea por tu ortodoncista, que es la especialidad de los braques, de los frenos, y o bien el máxilo, o los dos. O sea, genial si los dos se pueden valorar porque no siempre, se necesita llegar a la cirugía, a veces sí, a veces se corrige con cirugía, o dependiendo de la edad, si es un niño o un adolescente, hay tratamientos que son como conservadores y corrigen. También hay que ver si este paciente tuvo un traumatismo, por ejemplo, la moto, una caída, un golpe, como los boxeadores, una patada, digamos, si practicaste el condo, algo que te haya lesionado, o sea, es de origen traumático. Si tuviste una infección y estuvo cerca, la infección se complicó, y llegó a esta área articular y hubo una lesión. Entonces, todo depende si es muscular, porque puede ser, que es algo que se llama dolor miofascial, puede ser punto de dolores musculares provocado por una mala mordida. En odontología se habla del término de mala oclusión. ¿Cómo se corrige una mala oclusión para corregir esto? Si el problema es dental con los frenos, pero si es algo esquelético, ya sea que tu mandíbula sea, digamos, un poquito más adelantada o más atrasada, también hay que trabajar en este caso, puede llegar incluso a necesitarse cirugía. Nosotros como fisioterapeutas tenemos que relajar la musculatura, porque esto va a ocasionar mucho dolor alrededor del área, en el cuello. Por ejemplo, un odontólogo lo ideal, te lo digo en base a mi experiencia, porque yo trabajo con el doctor Gaitán, él mira esta área y trabajamos en conjunto pacientes, él no inicia un tratamiento con un paciente que, por ejemplo, tiene el cuello así adelantado y lo mira y anda con chudó, por decirlo así. Entonces, encorvado, no lo voy a iniciar, porque es cierto que el problema es acá y ahí donde le duele, pero puede ser que eso es una compensación de su columna. Entonces, corregimos columna, corregimos postura y él ya hace el tratamiento. Qué interesante. O sea, en otras palabras, usted aunque no lo crea, los dientes también te pueden afectar la postura o la postura te pueden afectar los dientes y el sufrir este tipo de situaciones. Ok, miramos ahí algunos, en imágenes, algunos movimientos, una terapia. Sí. ¿Cómo te puedes esos son ejercicios que te puedes ya llevar o puedes realizar ya normalmente para llegar a evitar esto? O no, ya son ejercicios cuando lo he mencionado, que ya un diagnóstico y la máximo o también el... no el máximo, el otro. El ortoncista. El ortoncista ya te han indicado que tenés que dar a cabo esto. o sea, ¿por qué vemos que hasta allá ahí se mira la imagen de terapia? ¿Cómo es esto? Abrir, cerrar? Pues prácticamente sí, son los movimientos que normalmente nuestro cuerpo hace, pero cuando uno ya está con varios síntomas... Aparte del dolor, hay otros síntomas. Aparte del dolor puede ser una limitación en la apertura de la boca. Ok, eso es que llega. Significa que esto puede hablarse como que cuando se te inllaba la mandíbula. Sí. Que comúnmente la gente le dice que se te inllaba la mandíbula porque sentís como un clac, clac, como algo que te quedás ahí pegado. O cuando te da una infección porque no tenés bien curado. Sí. Oíme, me ha pasado todo. A mí me hicieron una minicirugía acá. Yo no hice caso. No fue culpa de mi doctora. Y se creó una popa. Entonces yo no podría abrir bien la mandíbula. Y hasta que pasó el tiempo, pues el contratamiento es peor, pero bueno, ya pude abrirla. Pero tuve que hacer terapia. Tuve que empezar. Oíme, me pasé como tres meses. Horrible así, pobre, abría hasta así. Ahí comía, por lo mismo, por no cuidarme. Entonces, en ese aspecto, esto es, o sea, tenés que dar terapia, abrir, esto te ha ido para evitar esto. ¿Cómo lo haces? Para evitarlo, no. Ya para tratarlo. No para evitarlo, porque nosotros trabajamos la parte de movimiento, si está limitado, pero no estamos trabajando que lo limita, sino la causa, la consternación. ¿Cómo lo haces? En este caso, en este caso, por lo general, los odontólogos mandan a hacer una tomografía que no son tan costosas como puede ser la de la columna, tienen, pues, son más accesibles, por decirlo así. Y se mira, nosotros tenemos en nuestra articulación, en nuestra anatomía, un cóndilo mandibular, o sea, de la mandíbula tenemos como una especie, como popularmente lo dicen las cocobolas, una bolita, que el cóndilo mandibular que se articula en una cavidad en un huequito que es del hueso temporal y en medio de esas dos hay algo que se llama disco o menisco articular que es como el amortiguador. Entonces, cuando uno siente ese clic es porque ese amortiguador, ese disco, puede estar un poquito salido de su cavidad o completamente salido de su cavidad. Ok. Puede ser que uno, con movimiento, uno mismo lo regrese o que realmente necesite ir a un máxilo y que él mismo vuelva a colombiar carlos en su lugar. Y esto puede ser incluso por una mala genética. Tu mamá y tu papá tenían mandíbula diferente y a la hora de hacer la combinación, pues, te salió la mandíbula de tu mamá y el maxilar de tu papá y pues no encajan. Esto es una cosa que así, la verdad es que uno no piensa en eso porque es algo importante que tengo que mencionar. La estadística dice que de la población en estudio, el 95%, entonces de 93% a 95% tienen problemas de asimetría, pues no somos perfectamente alineados. Sin embargo, no significa que de la población, pues, basándose en el 100%, no significa que todos tienen problemas. es del 5% al 13%, los que realmente se complican. O sea, que muchos de nosotros podemos tener más de algún problema, pero es leve y podemos vivir con eso y ya está, pues. Y lo otro, significa que las circunstancias que te hacen sufrir esto ya es por una infección, por un traumatismo, por ya algo referido a un incidente que tengas en la parte odontológica y que te dan diagnóstica. O genética también. O genética, correcto, y te han diagnosticado esto. Ok, aquellas personas que ya pasaron por estos procesos y han quedado con este tipo de dolores que pueden ser pequeños, pero si ya saben que en cierto momento tienen un dolor en el oído o al comer ya en cierto momento o sienten un leve, leve, como que se queda medio encajado. Ahí hay terapia, porque ya cuando pasamos esto, ¿cómo es la terapia con ellos? La terapia tiene que ser, bueno, uno se evalúan los grupos musculares del rostro, hay músculos que ayudan al cierre, digamos, mandibular, incluso pueden haber hasta problemas visuales relacionados al ATM y algo que se me escapaba que yo creo que le va a llamar la atención a muchas personas, incluso ya adultas, adultos mayores, son los mareos. Muchos mareos o vértigos, sentir que todo da vuelta o que uno da vuelta también, entonces puede estar, que sabemos, ¿verdad? El otorrino relacionado al oído, pero el oído relacionado también a una difusión temporomandibular. Entonces nosotros primero tenemos que identificar los grupos musculares, si están, hay algo que se llama tono muscular, quiere decir que tu cuerpo tiene que estar ni tan espástico, no tan duro, porque eso es lo que te causa dolor, pero tampoco tan flácido. Tiene que tener un tono que te permita moverte, pero sin rigidez y sin flacidez. Entonces hay músculos que podemos encontrar, músculos débiles, que en palabras, digamos, populares, está flácido, está aguadito, hay músculos que están duro, 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 hay el cuello, dependiendo de la articulación y esto es algo que uno no se puede dar cuenta si no tiene el conocimiento, o sea, lo miramos y no nos damos cuenta, al menos que el ojo clínico esté entrenado. Ahí se puede mover a alguien de frente y le decimos, digamos, para una foto de carnet, se pone recto, no sonría, y cuando miramos las dos orejitas que son el óvulo donde uno se pone en la chapita, como que estuviera desaparecido o cortado y uno dice, ¿qué pasó aquí? Sí, la persona está recta, pero como uno no tiene el ojo entrenado, no sabe que tal vez está girada la cabeza y tal vez la persona o el niño realmente esté intentando estar recto, entonces pueden haber en la primera y en la segunda cervical, que son las vertebras del cuello, pueden haber giros, entonces puede estar ligeramente girado y esto te va a afectar en tu visión porque ya no estás viendo un objeto así, sino lo estás viendo siempre de lado o a la hora de morder también puede ser que estás ocupando más un lado que el otro porque no estás neutro, es como así. Es como cuando caminas que gastas más un lado de la suela que el otro. Y otra de los factores de las probables causas, o sea, sí son factores de riesgo pero también se relacionan a las causas, pueden ser problemas cervicales como los que estoy mencionando ahorita de la articulación de la atlantoxipital que es la primera y la segunda vértebra, pueden ser problemas de la columna, pues que claramente uno está mal sentado, pues claro que compensa con la cabeza e incluso puede ser problemas hasta con la base de tu pie. Si tenés pies planos, si tenés un pie escabo, eso repercute en tu columna lumbar y por ende repercute en tus articulaciones cervicales y es un trabajo en equipo. Vos miras un edificio mal hecho, todo ese edificio está en riego, igual con nuestro cuerpo. Ahí andamos de lado, tenemos una mala una mala pisada, tenemos problemas de rodilla y uno jamás imagina que eso va a hacer que te duela la mandíbula porque pues aquí resolvemos el día a día. Y que todo esto vaya a afectar y obviamente tenga una repercusión a futuro y son estos síntomas que hay que tomar en cuenta. Ya mencionaba Carlita estas manifestaciones que nos tienen que conocer y si usted ya pasó por esto y está sufriendo actualmente esto, pues ponga mucha atención y puede perfectamente abocarse con nuestros especialistas como es la doctora Carla García para que pueda llevar a cabo estos tratamientos cuando ya ha pasado por todo este proceso. No antes, sino que ya en diagnóstico y hay obviamente una transferencia en la cual le dicen los doctores que tienen que también llevar a cabo terapia además de su tratamiento que puede llevar farmacológico. Mi tema Carla, ¿cómo te pueden contactar? porque has mencionado varios puntos que son muy interesantes y que ya te comenzaban y tal vez vas a tomar la suela. Es verdad, siento que pego los dientes, los muevo en la noche y los bebés no creen que es normal los bebés con procedimientos que no sean pero los adultos ya no. Hay que tomar en cuenta las fotos, lo que dijiste. Ahora voy a tomar las fotos de la gente y estos son parámetros que uno dice hijo, mejor me voy a echar. Es correcto, sí, porque el tratamiento es digamos ya de la mano con un diagnóstico sin embargo porque lo irnos a valorar y ver cómo estamos. Me pueden encontrar la columna, los pies y una valoración no solo donde el doctor cuando le duele los dientes y por qué no ir antes. Bueno, me pueden encontrar como clínica Ikigai en Facebook, en Instagram y estoy ubicada en Bebe Horizonte con el periodista y siempre brindando servicio a domiciles. Excelente, mi tema Carla, muchas gracias. ¿Viste? Siempre junto por acá feliz año igualmente poder tener estos temas muy interesantes para la población para que sepan cómo cuidarse y las terapias que tienen que llevar a cabo. Y ahí tenía la información de la entrevista la doctora Carla García. Así que terminamos la revista esta mañana de jueves deseando que usted tenga un feliz día y lo espero mañana viernes ocho en punto de la mañana en Buenos Días Nicagua. Nos vemos.